Con el auspicio de Fiorella, vida y belleza, un nuevo concepto en estética y bienestar. Expo Salud, cuerpo y alma, un mundo de terapias alternativas. Dentimagen, la solución económica a tu problema dental. Ender Laser, centro médico y estético. La casa de los viajes, te acerca lo que quieres. Chile Deudas, soluciones concretas en tiempos inciertos. Doctora Catalina Ochoa, medicina estética ambulatoria. Nutrimed, centro integral de nutrición y metabolismo, cirugía bariátrica. Kinestética Galef, excelencia en servicios estéticos en la ciudad de los Andes. Extensiones BIP, extensiones de calidad 100% naturales. Víctor González, diseños únicos y adictivos que causan impacto. Propiedades Las Condes, asesoría integral en gestión inmobiliaria. Model Soul, academia de modelos by Ingrid Aceitón. PW Producciones Group, agencia de artistas, comunicaciones y medios. Estilo G. Uy, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Estamos todos los días practicando una nueva forma de comenzar. Es verdad, no lo quería decir, pero lo dijo. ¿Qué está pasando? Y yo estoy súper entusiasmada, aplaudiendo, dándole la bienvenida a todos ustedes en sus casas. Y este compañerito ahí, travieso. Estoy relajado. Se apoya como que yo fuera, no sé, un machote. Estoy muy relajado y estoy muy feliz porque ya es jueves. Es verdad, es verdad. Y aquí estamos aquí en nuestra casa, Estilo Chic. Y qué mejor. Así es, se nos viene un tremendo programa, como todos los días jueves, ya terminando la semanita de Estilo Chic. Mañana vienen Prendedores con Belén y Jorge. Es verdad. Así que no te puedes perder este gran, gran programa que se nos viene el día de hoy. Es cierto, querido Javier. Y además ya tenemos aquí, bueno, las novedades de siempre que nos trae nuestra queridísima Belén. Vamos de inmediato a comenzar con ella porque ella está esperando así, con sus tips. Y que son muy, muy importantes y que mucha gente en sus casas la espera. Así que la vamos a hacer pasar. Sin más. Sin más. Sin más. Viene nuestra querida Belén Galvez. Un gran aplauso para ella. ¿Cómo estás? Pero por si exactamente bien. ¿Cómo estás? Mucho mejor porque entramos como así como en... Con energía. Con energía. Con la energía. Uy, pero que estás guapa. Muchas gracias. Cuéntame tus datos. Entrando. Ya entrando, cuéntame tus datos. Gracias. Este vestido es de Tierra Neira Boutique 2. Así lo pueden buscar en Instagram. Podemos ver que hace una forma. Oye, a mí me encanta. Una figura increíble. Me encantó este vestido. Así que muchas gracias a Tierra Neira, Jessica, por vestirme el día de hoy. Y me va a vestir el día de mañana también. Y quién es una importante emprendedora. Hay que destacarlo, querida Belén. Y ella tiene unos vestidos de verdad. Espectacular. Yo también he tenido la fortuna de usarlos. Y no puedo decir otra cosa que eso. Increíble. Y la tela, fantástica. Yo nunca la ocupo. Bueno, no. En el otro día ya me está... Oh, se me cayó un arón. Un arón. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Yo lo voy a guardar por acá. Vamos a guardarlo por allá. Oye, querida Belén. Hablando de emprendedores. Yo sé que tú el día de hoy nos traes a una muy importante. Cuéntanos un poquitito de eso porque nosotros ya estamos ansiosos. Hoy día traigo dos tremendas emprendedoras. Traigo dos desfiles. Dos. Dos desfiles. Y ahora ya no es solo uno. Ya no nos conformamos con uno. Sí. Y primero quiero hacer pasar a una tremenda tienda. Vengo con las dueñas de esta tienda. Jessica, adelante. Pase aquí al estudio. Muy bien. Junto con Leticia. Ellas son dueñas de la tienda Cuero Tentación. ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chicas? Adelante. Por favor la invito a tomar asiento. Ingrid. Me siento bienvenida. ¿Qué el día de hoy nos trae? Ingrid, que es lo que le gusta a todas las mujeres en su closet. ¿Qué es lo que les vuelve loca? Ah, pero Belén, esa es una pregunta muy difícil porque si yo empezar... Ah, por empezar, ¿qué te gustaría tener mucho? Zapatos. Zapatos. Zapatos, zapatos, zapatos. O sea, algo que me vuelve absolutamente loca. Que el otro día hasta un grito me salió. Sí, un grito me salió y todos riéndose de mí, pero me salió del alma. Sí. Porque uno habla de zapatos, imagina colores, textura. Ahora que tenemos tanta... Muchos diseños. Muchos diseños. Y dentro de esta semana yo también estuve viendo los capítulos y vi que Javier dijo una frase que a los hombres también le llaman la atención los zapatos de las chicas. ¿Es verdad? ¿Cierto? Sí, es importante. Ah, y entonces ellos se guardan ese secreto. Es parte de... Es parte de... Es parte de habla. Sí, ustedes ven a los hombres. Sí. ¿Cómo andan vestidos? Cuero Tentación nos trae zapatos cacho. Lo que nosotras ocupamos porque nosotras no día a día estamos con estos zapatos a comprar pan al supermercado. No. Todos los días no andamos así. Entonces necesitamos zapatos casuales, unos zapatos cómodos. Y Cuero Tentación trae todo esto. Así que... Sí, tenemos variedad de diseños y colores. Angélica nos va a explicar un poquitito. Cuéntanos. ¿Desde cuándo partieron? ¿Cómo se te ocurrió a ti partir con esta marca y partirla aquí en nuestro país? Lo que pasa es que este es un trabajo ya como de familia. De familiar. Mi papá era diseñador. Mire. Entonces... De repente salió la idea de hacer, de fabricar zapatos porque no era una cosa que la teníamos como planificar. Y yo trabajo con mi hijo que es ingeniero industrial y mi hija administrador de empresa. Entonces... Es un trabajo que va tomando generaciones en su familia. Sí, y no ha ido bien porque tenemos variedad de modelos, tenemos muchos modelos y harto color. Ay, yo cuando me dicen así como variedad de modelos, a ver, es como que me da la sensación de decir, a ver, yo ya quiero ver ya. No, tenemos como para que... Yo creo que si tú pudieras cambiarte todos los días zapatos, tenemos para todos los días. No le diga eso a mí. No le diga eso, de verdad. Y como si te dicen son 100% de cuero. Eso mismo. Sí. Si te dicen son 100% de cuero, son todos productos naturales. O sea, 100% cuero. Sí. Trabajamos harto con la madera. Tenemos los suecos que se están usando ahora, harto metal. Nuevamente. Dicen que todo vuelve, ¿te das cuenta? Es que yo me acuerdo que, no sé, yo era chica y a quién le usaba, no me acuerdo, o sea, a mis primas le usaban los suecos. Yo era más chico que todo en ese tiempo. Ah, claro. No voy a entrar en discusión aquí como... ¿Y ustedes andan con zapatos de cuero de tentación? También. Sí. Ambas. Estos son diseños propios. Propios. Son nuestros diseños. Son diseños... No, no, me encantan. Y eso, más o menos así eran los que yo me acuerdo que me ponía que eran unos rojos. ¿Rojos? Rojos, sí, eran así, quería llevar para... Ay, desde chica. Desde chica, quería ser modelo y quería zapatos suecos rojos. Oye, ya, hablando de que yo ya quiero verlos por Fisport, que no me aguanto más. Sí, partamos con el desfile. Sí, por favor, querida Belén. Lo necesitamos. Póngámonos de pie porque estas modelos no ameritan. Yo me bodeí, amo. Mira, por favor, Ingrid. Adelante, nuestra primera modelo, bienvenida. Este zapato queda fantástico, me encantan estos colores. Salen de lo cotidiano, o sea, es un zapato que es un poquitito más oscuro de por sí, pero el azul de verdad que viene fantástico. Con estos jeans que tiene nuestra modelo se ven divinos. Cambia todo un outfit. Son bonitos. Sí, muy lindos y de verdad yo los encuentro muy novedosos porque es exclusivo y como que no lo había visto en otro lugar. O en mi vida. No, ese diseño... ¿Es un diseño único de ustedes? Sí, son nuestros diseños. Y además, ustedes juegan mucho con lo que estoy viendo, con el color, aplicaciones, ve otros diseños en otros lados, pero uno siempre saca ideas propias. Le ponen sellos. Sí, claro. Y a mí lo que me gustó es el tema de cómo juegan con los colores. O sea, aquí el azul que es muy prendido y después viene el beige, viene el cafecito como... Y los cordones también. Y los cordones que son muy elegantes en ese caso, como veíamos en ese zapato. Se ve divino. Mira, aquí tenemos otro estilo de zapato que ya es más cerrado, tiene un cierre atrás y no tiene cordones, pero se ve fantástico. Luce también como un estampado, por así decirlo, de flores. Sí, eso estaba viendo el estampado. Todo esto es con cuero. Sí. Todo el diseño aquí, como podemos ver, de este zapato, Javier. Yo sé que tú los quieres. ¿Yo? ¿Te gustaron verles? Me encantaron. Hay en talla 44. Hay en talla 44. Y el taco me llama la atención porque no es cuadrado como el común, ni tampoco es redondo porque hay algunos que son como este, por decirlo. Pero el otro tenía como un diseño único. El taco. Pero es muy verdad lo que nos dicen aquí las dueñas, que cada uno tiene como sus sellos, no son como los clásicos que uno ve en las tiendas. Tiene su marca personal. Tiene su marca personal. Leticia, cuéntame, ¿desde qué número parten? Del 35 al 40. Del 35 al 40. La horna normal. Y en el caso, disculpa, en el caso de que yo... No sé, caso 41. ¿Ustedes pueden hacer un pedido especial? Sí. Se puede. Dependiendo del modelo se puede hacer. Ya. Maravilloso. ¿Qué vendrían siendo? ¿Tiene algún nombre en particular este tipo de zapatos? Son como... Tenemos tantos nombres que... Hay demasiado, hay demasiado. Este tiene como unas tachas pequeñas, ¿cierto? Sí, tiene unas metales, aplicaciones pequeñas, en color plata. Más o menos, ustedes confeccionan estos zapatos, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto se demora en realizar un zapato? Este es todo relativo. De repente, sí, un diseño especial de 5 a 10 días. 5 a 10 días. O sea, tiene un trabajo de por medio. Por supuesto, muy importante. Mira, aquí ya estamos viendo el tema del animal priton. El pitón. El pitón. Se ve fantástico. Pero en un tono como verde limón. Sí. Nosotros estuvimos hablando en capítulos anteriores que se vienen todos estos colores flúor y más fuertes, full tendencia para este verano, primavera, verano. Sí, mucho color. Estampados, animal print, pitón, se ven fantásticos. Y además ese color es muy juvenil. O sea, a mí me da la sensación de que es muy llamativo, como que le da vida al pie. Ahora ya uno se está atreviendo a ocupar colores. No, y hay que atreverse. Sí, eso mismo iba a comentar. Ahora la gente tiene más personalidad para usar colores. Ya están saliendo un poquitito más del negro. Sí, y yo creo que está totalmente correcto porque hay que usar los colores, hay que atreverse. No, no, es siempre lo mismo. Por ejemplo, aquí podemos ver un zapato que es negro, que podríamos decir es común. Pero aquí tiene como un estampado tipo animal, print de cebra, que queda fantástico. Claro, que pasa a ser totalmente diferente, no pasa a ser un calzado común. Claro, a pesar de que sea negro, juegan con esto de la variedad, de lo que podemos mostrar. Tenemos muchas combinaciones, nosotros jugamos mucho con las combinaciones. Tengo una consulta, esto, bueno, ustedes tienen ya zapatos que uno va, ve y se puede funclar. Como en stock. En stock, y también se puede hacer a pedidos como, se puede hacer como alguna mezcla, si le gustó uno y otro, decir, oye, puede sacar una idea. En realidad el negocio está como más inclinado a eso, a pedidos. A que lleven su diseño. A pedidos, sí, eligen los colores, si lo querés azul con blanco, rojo con verde. O sea, yo puedo hacer mis zapatos personalizados. De verdad que, mira, al nivel que llegamos, hacen shoes. Yo veo esas como sandalias que se ven, pero demasiado incómodas. Sí, es verdad. ¿Cómo son? ¿Son como a modelos? Tienen una plataforma. Sí, con los hitos, sí. Muy bien. Y si yo quiero pedirme unos tres pares, hacen, realizan envíos a región, a domicilio igual, sur. Ah, ya, o sea, cubren todo el país. Sí. Para que nos quedemos con las ganas. Al extranjero también, mira. Si te vas de vacación al extranjero y no llevaste algún zapatito que querías llevar. Se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó, te lo enviamos. Yo te lo enviamos, mira. Fantástico. Se lo enviamos directamente desde acá, lo encuentro maravilloso. Es que de verdad son divinos, a mí me encantan los zapatos, encima de cuero, son de calidad. De verdad. Toma un centímetro, cuéntenos ustedes, comenten. Muchas gracias, chicas. La página de Instagram, que se llama Cuero Tentación, ahí nos puede seguir la gente y puedes hacer los pedidos. Y ahí están todos estos diseños y me imagino que todos los otros. Y muchos más. Y muchos más que ustedes lo están publicando ahí en sus redes sociales. Y si no me equivoco están apareciendo ahora en pantalla, así que a seguir, a seguir. Pero yo sé que no nos vamos a quedar solamente con ustedes. Visiten nuestra página y en realidad tenemos pero muchos modelos. Mucha variedad. En cuanto a los zapatos mismos. Te compras uno y ya no quieres parar. Esto se puede ocupar sin calcetín. Es como una adicción. También. Oye, pero no nos vamos a quedar solamente con este desfile. Sí, es que, bueno, yo les comento. El día de mañana viene el segundo capítulo en el que estoy de Emprendedores Chic. ¿Ya? Emprendedores Chic es un programa en el que hablamos de los emprendedores, cómo potenciar marcas, cómo potenciar emprendimientos. Y yo no me quería quedar solo con una tienda porque a mí me encanta el glamour. Claro, por supuesto. Me encantan los zapatos, me encantan los vestidos. Y ahora, ¿qué se viene? En esta verano, graduaciones, matrimonios, empieza... Viene la temporada de todos los eventos. De todos los eventos. Los eventos de fin de año. Donde ya tenemos que estar pensando qué color vamos a usar. Si vamos a usar taco o no vamos a usar taco. Que vamos a usar sandalia o algo cerrado. Un zapato abierto. O en el caso de la ropa también. Igual es más fácil para el hombre en ese aspecto. Sí, es verdad. Yo creo que tenemos que ya estar pensando qué nos vamos a poner a fin de año. Sí, matrimonios, ceremonias, etcétera, etcétera. Graduaciones, graduaciones de cuarto medio. Yo me acuerdo que mi graduación de cuarto medio me costó tanto encontrar un vestido que me acomodara porque yo decía, quiero más brillo, quiero más brillo. Y no encontraba en ninguna parte. Pero traje un increíble desfile. Traje cuatro vestidos que quiero que los vean porque quedan fantásticos. Ay, o sea, esto es como exclusivo. Exclusivo. Un desfile exclusivo. Ay, yo ya estoy viendo ya color. Son vestidos. Vestidos. Que pueden combinar con sus zapatos cuero de dentación. Sí, así puede ser, pero, pero, Javier, te cuento que cuero de dentación tiene zapatos más caros. Entonces, como son vestidos ya más de eventos y grabaciones, los podemos combinar con zapatos más como los estamos ocupando con inglés. Yo ya quiero ver el vestido, Belén. Sí, me encantaría. Pasemos con nuestra primera modelo. Adelante. Mira este. Sí, mira este color. Este vestido. Mira este color. Color azul. Un aplauso para ella. Un aplauso para nuestra increíble modelo. Son del Baúl del Encanto. Sí, quedan fantásticos. Están apareciendo sus redes sociales en pantalla para que los puedan seguir y puedan encontrar su vestido. También deben recordar que el Baúl del Encanto tiene desde la talla cero. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, una guaguita en la familia, un bebé, le puede mandar a hacer su traje al Baúl del Encanto, que quedan fantásticos. O sea, una bebé mujercita puede tener este mismo traje que lo está despilando. Sí, así es, así es. Lo encuentro espectacular. Además, el color es muy llamativo. Siempre me gusta ese color, igual el azul. Los brillos quedan fantásticos. Además que el Baúl del Encanto tiene de todas las tallas. Queda fantástico. Me encanta. Mira, aquí vemos algo un poquitito más formal. Ya puede ser como algo, me lo imagino, como un matrimonio por el civil. Como ir como el invitado a un matrimonio por el civil. Podemos ver aquí este tremendo vestido. Me encantó. Qué fantástico. Me encantó. Es como... ¿Cómo está? Todo tu estilo. Sí, es cierto, como que me encantó. Me vi en él. Me viene. Me viene. Me viene. Como con un cojo. Que me viene. Oye, todo esto lo podemos encontrar en arroba... Baúl, guionbajo, del guionbajo en cara. Encanto, exacto. Perfecto. Miren este. Andamos iguales. ¿Ves? Oye, sí. No, y ahora, como tú decías, se vienen las graduaciones donde las chicas ya... Ahora sí se preocupan mucho con respecto a... Oye, cómo voy a ir vestida, quiero este vestido, quiero tal color. ¿Hay una producción ahora? No. Yo fui con short toda la vida. Yo me acuerdo que yo fui a mi grabación como con un vestido negro. Yo no tuve grabación. Bueno, quería decirme como que lo dije en bastante, no me acuerdo. Bueno, te vamos a hacer aquí en estilo chico una grabación. Vamos a hacerle una grabación. Mira este. Yo no te digo que no tuve graduación para poder ponerme estos vestidos hermosos. Quedan fantásticos, quedan divinos. Guau, pero mira este, o sea... Aquí tenemos como una especie de tul abajo que le hace como que sea un vestido un poquitito más largo, pero también se ve corto porque deja ver un poquitito la pierna. Queda fantástico. Los colores dorados me encantan. Y además con el negro y como podíamos ver ahí, el dorado con el negro y el vestido cortito con esto. Sí, fantástico. Llama mucho la atención y nos los ves en cualquier lugar. Muy, muy lindo. Oye, un fuerte aplauso a nuestras modelos. Un gran aplauso. Permiso, me voy. Muy, muy lindos los vestidos que nos trajiste. Los desfiles, los zapatos, los vestidos, el baúl del encanto, cuero, tentación. La verdad es que yo me preocupé esta vez de traer dos desfiles maravillosos que me encantaron los dos porque es algo que a todas nos gusta. Es cierto. Los vestidos y los zapatos. Te pasaste, querida Belén. Muchas gracias a las modelos, preciosas, hermosas. Ahí las vemos con este vestido del baúl del encanto. Y yo personalmente quiero preguntarle sus redes sociales, ¿dónde las podemos ubicar para encontrar sus diseños? Y yo, nuevamente, para la gente que no alcanzó a anotar el Instagram, página de Facebook, Mille Choez. ¿Va a aparecer en algún momento? ¿Va a aparecer en pantalla? Instagram, ¿verdad? Instagram, cuero, tentación. Cuero, tentación. Así que ya lo sabes, si están ahí cotizando algún par de zapatos que les gustó aquí en nuestro programa de estilo de chico, ingresen ahora en la página. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa comercial, perdón, nos tenemos que ir a una pausa comercial. Queremos darle las gracias, gracias a ti, Belén, por este tremendo vestido que me trajiste, que nos trajiste y compartimos con nuestra gente en sus casas. Así es. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más estilo chico. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Nutrimed es un centro integral de nutrición y metabolismo, especialistas en cirugía bariátrica, donde podrás encontrar una completa atención para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Apoyamos a nuestros pacientes en la mejora de sus hábitos alimenticios, en sus necesidades físicas y psicológicas, por medio de nuestro equipo integral, compuesto por nutricionistas y nutriólogos, psicólogos, kinesiólogos y cirujanos digestivos, especialistas en obesidad y cirugías bariátricas. Nuestros profesionales definirán el tratamiento a seguir según sus condiciones médicas y nutricionales. Kinesética Galed es un centro estético pionero en la ciudad de los Andes, quinta región, con más de cuatro años de servicios estéticos en la zona, utilizando la más alta tecnología estética. Su directora, Bárbara Galed, kinesióloga, cuenta con certificaciones internacionales para entregar innovadores servicios en tratamientos faciales, rejuvenecimientos, tratamientos reductivos y depilación láser, entre otros. Confía en Kinestética Galed, donde nos destacamos por nuestro profesionalismo y atención a nuestros pacientes. En Exposalud, Cuerpo y Alma, encontrarás un mundo de terapias complementarias que abordan diferentes problemáticas de salud. Nuestra misión es difundir y acercar a todas las personas a diversas terapias alternativas con terapeutas profesionales y de vasta experiencia a un precio justo. En Exposalud, Cuerpo y Alma, también podrás encontrar diversos productos naturales y de alimentación saludable. ¿Qué esperas para visitarnos? Infórmate de las próximas fechas en nuestras redes sociales. Doctora Catalina Ochoa, médica colombiana, con estudios internacionales en estética facial y corporal, reconocida por la Academia de Cirugía y Medicina Estética chilena. ¿Estás pensando en realizarte algún procedimiento estético? Hazlo de manera segura y confiada. Hazlo con la doctora Catalina Ochoa, profesional con vasta experiencia, especialista en cirugías y procedimientos estéticos ambulatorios. Siga con nosotros, Canal 31. Lo que todos queremos ver. Y ya estamos de regreso. Javier, ¿cómo quedaste con el desfile? Yo quedé encantada. Nuestra Belén siempre... Siempre nos trae tips nuevos y ahora dos. Sí, ahora dos. Y ahí, preciso, preciso lo que uno de verdad anda buscando siempre. Buenísimo. Así que toda la gente en su casa, tome nota los datos que nos trae Belén semana a semana. Es cierto. Y hablando de moda, de elegancia, con respecto a todo lo que tenemos que sacar de provecho, a nuestra marca personal cuando queremos. Tenemos una nueva invitada. Tenemos una nueva invitada muy importante. Ella ya es de la casa. Es de la casa. Es muy importantísima para nosotros, para mí también. Ella está dedicada al branding personal. Y la vamos a hacer pasar al tiro de inmediato. Nuestra querida Gladys Andrade. Un gran aplauso para ella. Y aquí también ella viene. Yo quería decir que ella siempre viene. Regia estupenda. Gracias. Su marca personal propia. Su marca personal. Viene a ayudarnos. A nosotros también. A sacarle el mejor provecho a nuestras redes sociales. Yo he aprendido un montón. Desde que conozco a Gladys, he aprendido un montón. Y de verdad le agradezco mucho, mucho todo lo que ella me ha enseñado. Pero yo aquí quiero que comentemos, a propósito de los nuevos invitados que vamos a tener más adelante en nuestro programa. ¿Cómo podemos sacarle el mejor provecho a nuestra marca personal en nuestras redes sociales, querida Gladys? Mira, una de las cosas que me llamó la atención para diplomarme en marketing digital es que a veces las personas, claro, sacaban un provecho de su profesionalismo. O sacaban un provecho de su imagen o de su estética, pero no sabían digitalmente potenciarlo. ¿Cómo manejarlo, claro? ¿Cómo manejarlo? Teniendo todo el potencial. Teniendo, ustedes muy bien saben, teniendo esta red social que a nosotros nos saca al mundo con toda nuestra imagen. Sí, es cierto. Y que llega a mucha, puede llegar a, bueno, internacional. Sí, puede llegar a todo el mundo. Si lo tenemos abierto, podemos llegar a todo. Ahora, el punto es que, lo que yo destaco siempre, que la marca personal para mí es súper importante de que sea de excelencia. Yo necesito altos estándares en todo. Siento que en los más de 20 años, que llevo casi, voy a cumplir 22, partiendo de algo muy básico como era maquillaje, ya llegar a pulir a una persona, como tratar con gerentes generales, que incluso tengo un cliente, que ayer le estaba comentando a Ingrid, que le hicimos nuestras primeras sesiones de coach, en el cual que tú puedes, es transversal, llega a un servicio socioeconómico o sociosocial. Sociosocial. Así valga la pregunta. Para, 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 vamos a entender, vamos a entender. Sí, que igual nos puede ayudar a nosotros a poder mostrarlo de una manera digital, de una manera de excelencia. Es lo que conversaba con las personas que después van a venir acá a compartir con nosotros, que ellos, como extranjeros, traen culturas nuevas, traen cosas que los chilenos a veces no están acostumbrados. Y además, en cuanto a esto de la marca personal, para alguna gente se le hace muy difícil traspasar lo que tú eres, lo que tú sabes, a una red social. Y es, por ejemplo, quizá alguna tienda que, no sé, una barbería, quizás son muy buenos a la hora de cortar el pelo, pero a la hora de tener un buen Instagram no son tan buenos y eso hace que la gente diga, ah, no, no asocia. Sí, mira, es como cuando, eso mismo que tú, mira, qué bueno que me lo sacaste, porque yo quería, Javier, destacar eso. Es como, vas a una peluquería a una barbería y los barberos están con su barba toda mal hecha. O las estilistas están con el pelo sin empeinar y están con estos moños que uno se hace cuando hace el aseo. Eso es importante igual para la primera impresión del cliente. Sí, tanto del que va a tu negocio y entra a tu local, o tanto como el que te ve de una manera de tu imagen que muestra en las redes sociales. Está bien que nos preocupemos de detalles, está bien que nos preocupemos de los entornos, que tengamos, como lo mencionaba, altos estándares. Y para eso podemos pulir, es como pulir una piedra preciosa, hablábamos con la mamá de todos nosotros. De todos, de nuestra mamá, de nuestra mamá, de nuestra mamá, de todo, de todo. Bueno, que es como pulir piedras preciosas. Y sacarle provecho me imagino que no tenemos como límites. No, y mira, y sabes que esto, no hay límites, siempre vamos a tener que seguir creciendo, siempre vamos a aprender algo nuevo. Y esto también no tiene que ver con nuestra cultura, ni donde nacimos, lo que estudiamos. Porque puedes hasta barrer la calle, pero hacerlo de excelencia. Sí, todo hacerlo de la mejor manera. ¿Cómo lo hace de una forma ya de excelencia la gente que quizás no está tan, como no tiene tanto conocimiento en cuanto a las redes sociales? ¿Cómo lo puede hacer como para lograr plasmar en estas lo que hace fuera de ellas? Lo más importante es querer. Segundo, es que ahora hay wifi gratuito hasta en los cafés. De hecho, ayer cuando estuve con este cliente que yo te mencionaba, que es un gerente general de una empresa importante del café, nos conectamos al internet de esta cafetería, que nos da gratis el internet. O sea, lo importante es querer. Siempre hay posibilidades. Y si tú, ¿sabes qué? No te puedes quedar. Es como lo que hablábamos, mencionar en un capítulo anterior, de que la zona de confort es algo que mayormente nosotros no debemos quedarnos. La zona de confort se le llama a la zona en que cuando tú te sientes tan cómodo, ah, tengo el dinero, ya me alcanza para comprar para el supermercado, mi familia está contenta, tengo mi casa, pago la luz. Uno no quiere salir. Pero no quiere, porque está cómodo. Pero hay profesionales que sí quieren salir de ahí, que tienen ambiciones, que sí quieren avanzar y aprender. Y eso es lo que yo hablaba también con la persona que vamos a invitar después, que de repente el traer a los extranjeros, o sea, a este tipo de programas que estén en nuestro país, de repente nos abre un poco la visión de lo que ellos piensan. Y es súper positivo. Es verdad, yo creo que de a poquito vamos aprendiendo, como bien dices tú. Bueno, yo ya estoy así una mateíta, una mateíta con nuestra Gladys. Yo les digo que lo más importante que me dejen, yo no tengo ningún problema, siempre voy a tener tiempo para la persona que quiere más. Es cierto. Porque me encanta la gente ambiciosa en su propia persona. Y eso además igual lo va a reflejar en su trabajo, como bien decíamos, y se va a ver bien pulido, como dices tú, una piedra preciosa. Y como que estábamos comentando, yo ya te quiero presentar al invitado especial que tenemos el día de hoy. Hemos un invitado extra. Extra. Y él es director de, me voy a parar aquí, director de Miss Venezuela en Chile. Él es Gabriel. Damos la bienvenida. Adelante, Gabriel. Adelante, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Chévere, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bienvenido. Gabriel, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Nubia? Un gusto. Bueno, ella es Gladys, ¿cómo estábamos hablando aquí? ¿Cómo estás, Gabriel? Bastante bien, la verdad. Súper feliz. Cuéntanos, ¿qué nos trae el día de hoy? ¿De qué se trata este Miss Venezuela en Chile? Mira, el Miss Venezuela en Chile básicamente se crea, porque obviamente con esta diáspora venezolana, muchos chicos, muchas chicas salen de Venezuela, obviamente no cumplen sus sueños. Y con la cultura de belleza de Venezuela, las chicas, las mujeres desde pequeñitas quieren ser Misses. Aparte que para ser Misses, el concepto actual de Misses es un concepto de mujer empoderada, es un concepto de mujer completa, integral. Y la verdad que todas las chicas que han salido han perdido la oportunidad de entrar al Miss Venezuela, que es como una especie de sueño. ¿Es donde han salido muchas reinas mundiales? No solamente reinas mundiales, han salido muchas actrices famosas en México, en Colombia, Gaby Spanik, Viviana Gibelli, que está trabajando en Miami, muchas, muchas, muchas actrices. Y no necesariamente tienes que ganar, simplemente tienes que mostrar. Es competir y estar mostrando. Es competir y mostrar qué tan completa eres. Mostrar tu marca personal. Correcto. Es que ya no nos vamos a salir como de eso, mostrar la marca personal. Cuéntanos más o menos cómo fue el inicio de todo esto. Mira, estamos en la segunda edición, ¿ok? El año pasado, bueno, estuvimos con 13 chicas, con 13 Misses. Entonces, fue un comienzo de verdad bastante lento. ¿Cómo nace una idea de hacer un Miss Venezuela en Chile? Tenemos muchas venezolanas hermosas acá en Chile. ¿Qué son las vías? Muchas. Y por qué no darles una plataforma, por qué no darles una plataforma, ya que el Miss Venezuela, como Miss Venezuela es una marca reconocida a nivel internacional, por qué no lanzar un Miss Venezuela en Chile para resaltar el temple de la mujer venezolana que de verdad tuvo esa valentía de salir y de aún así seguir sus sueños de convertirse en una mujer integral. Sí, me imagino yo que igual debe ser difícil, creo yo, estar en otro país y querer seguir demostrando o cumpliendo tus sueños, que lamentablemente en tu país no se te dieron las posibilidades, el tiempo. Y que acá, ok, han participado ciertas venezolanas en concursos chilenos, pero no pueden ganar, porque obviamente no son chilenas, no pueden salir a representar a Chile. Igual yo creo que debe tener, para las chicas, debe tener como un plus o como una motivación extra el hecho de estar fuera de tu país y representarlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ganar quizás Miss Venezuela en Venezuela, que además en este momento donde el tiempo es más difícil, estar en otro país, hacer un Miss Venezuela, ganarlo y salir a representar desde otro país a Miss Venezuela. Creo que obviamente el Miss Venezuela es Miss Venezuela. El Miss Venezuela en Venezuela es y seguirá siendo el Miss Venezuela, nuestro pilar. Pero sí tiene su mérito de verdad. Es como una raíz. Correcto. Es una raíz de Venezuela. Y nosotros somos un fruto de ese árbol, porque tiene un cimiento bastante fuerte. Sí, es verdad. Y bueno, estamos acá y por qué no le damos mérito a esas mujeres que son trabajadoras, que te trabajan de lunes a sábado y que aún así de verdad se toman el tiempito de tener fuerza para seguir sus sueños. Gabriel, y bueno, ahora ya estamos en la segunda versión, me comentaste. La segunda edición, correcto. La segunda edición, perdón. ¿Cuáles son los requisitos que están pidiendo en estos momentos para ingresar a este concurso? Soy de Venezuela. Primeramente ser venezolana. Me imagino yo ser venezolana. Primeramente ser venezolana. Así como en este caso, Andrea Díaz estuvo en el Miss Chile, porque obviamente ella es venezolana, pero por una parte es chilena, por parte de padre creo. Bueno, por una de la rama paternal. Tu voz tiene el pasaporte chileno y obviamente puede salir a representar a Chile. Claro. Pero primeramente igual nosotros exigimos que sean venezolanas, ya sean venezolanas de ambos padres venezolanos o por lo menos de una parte de ellos que sean venezolanos. Obviamente una altura mínima, igual estamos con inclusión. Por ejemplo, una chica que mide 1.63, 1.64, 1.65, pero creo que todo es, no sé, lo que le falta en algo puede compensarlo con otra cosa. Por supuesto. Esa chica de 1.65, de repente, mucha actitud, muy bella. Puede tener una habilidad. Puede tener una habilidad. Ya no la tienen las otras. ¿Me entiendes? Claro. Pero básicamente si buscamos chicas de 1.70 en adelante, sí tenemos nuestras excepciones. Tenemos chicas acá, tenemos mises de 1.69, 1.68, pero es que son hermosas. Sí, es verdad. Son divinas. Y que en un ratito más, disculpa, Gabriel, nos vamos a estar conociendo a las participantes que están en este momento en el concurso. Pero, 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 pero. Son como tus hijas, me imagino. Pero eso nos va a presentar a Divina Quien. ¿Quién se tomó esa sección? Yo ya sé quién. ¿Quién se te puede venir a la cabeza? Jorjito. Jorjito, obviamente que Jorjito en un ratito más nos va a estar presentando a las Miss, a las candidatas, perdón, de Miss Venezuela aquí en Chile. La verdad es que nosotros se nos cagó el tiempo. Nosotros nos tenemos que despedir cada vez sí porque se tomó el programa el Jorge. Recuerden escribirnos a arroba estilochic.tv. Si se perdieron algún capítulo en YouTube nos pueden encontrar como estilochic.tv. Y también en nuestra fanpage estilochic.tv. También tenemos el WhatsApp para que se comuniquen directamente con nosotros. Así que ya lo saben, a contactarse con nosotros. Yo quiero agradecerte a ti, Gabriel, también a ti, Gladys, por todo. Gracias a todos por esta tremenda visita. Bienvenido siempre, Gladys, nos vemos ya la próxima semana, yo creo, por si no, luego, luego. Y nosotros nos tenemos que... Y ellos siguen, obviamente, porque Jorge se va a tomar la sección de estilochic. Un besito para todos ustedes. Que estén muy, muy bien, mamá comercial. Y ya volvemos con el desfile de las chicas de candidata a Miss Venezuela. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. ¿Quieres ir de vacaciones? ¿Debes viajar por trabajo o negocios? ¿O quieres visitar a esa persona especial? Visita la Casa de los Viajes en pleno centro de Santiago, donde te asesoraremos en diferentes servicios, pasajes, hoteles, paquetes turísticos, tramitación de visas, entre otros. Contamos con promociones exclusivas a precios incomparables y siempre con un servicio de excelencia pre y post venta. La Casa de los Viajes. Te acerca lo que quieres. Somos una red odontológica familiar e integral de clínicas dentales, conformada por especialistas y profesionales de primer nivel, los que están orientados a atender en forma personalizada a cada uno de nuestros pacientes, buscando soluciones satisfactorias y duraderas para cada uno de ellos. En Dentimagen, brindamos servicios en todas las especialidades dentales. Nuestros profesionales se encuentran en constante perfeccionamiento para adquirir el conocimiento y las nuevas técnicas que permiten otorgar los tratamientos con los más altos estándares de calidad. Dentimagen, la solución económica a tu problema dental. En Fiorella, encontrarás un nuevo concepto en el mundo de la estética, incorporando tecnología de última generación a nuestros tratamientos corporales y faciales, dedicados 100% a la mujer actual, potenciando tu belleza y bienestar. En Fiorella, contamos con tratamientos de depilación láser, tratamientos reductivos, reafirmantes y anticelulíticos, incluyendo masajes manuales reductivos y drenaje linfáticos. Para tu bienestar corporal, te ofrecemos masajes descontracturantes y de relajación. ¿Amenazado de embargo? ¿Informes comerciales negativos? Las deudas ya no serán un problema con chiledeudas.cl. Contamos con abogados expertos en defender personas y empresas frente a juicios por deudas, embargos, hipotecas, morosidades y eliminación de informes comerciales. Que no embarguen tus bienes. Llámanos ahora mismo. Encuéntranos en Facebook o ingresa a www.chiledeudas.cl. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Hola queridos amigos de Estilo Zik, hola Ingrid, hola Javier. Ustedes se preguntarán, ¿dónde estoy? Bueno, me encuentro aquí en una de las ocho sedes de Antimagen, aquí atrasito mío. Hoy día me vengo a hacer la evaluación para ver cómo se encuentran mis dientes hoy en día porque quiero saber todo acerca del diseño de sonrisa. Yo sé que ustedes también quieren saber cómo nos podemos manejar, los cuidados que necesitamos. Acompáñenme a ver esta increíble nota para que todos nos informemos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno. Vengo a mi evaluación con el doctor Francisco Villar. Excelente, ¿cuál es su nombre? Belén. Belén. Doctor, está la señorita Belén para una evaluación. Ok, gracias. Ya levanté la mano. Muchas gracias. Hola. Hola Belén, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno. Pasa por acá. Adelante Belén. Gracias. Permiso. Cuéntame Belén, ¿en qué te puedo ayudar? Quiero tener una sonrisa más linda y quiero saber todo acerca del diseño de sonrisa. Ya, perfecto. Cuéntame, ¿sabes algo? ¿Tienes algún conocimiento del diseño de sonrisa? Nada, nada. Sí. Quiero informarme y para eso también tenemos a la gente de sus casas que también se quiere informar sobre este maravilloso tratamiento. Perfecto. Te cuento un poquito. El diseño de sonrisa, más que hacer una tapadura, más que hacer carillas, corona, es diseñar una sonrisa que vaya de acuerdo a tu personalidad, a tu sonrisa, a tus expresiones faciales, a la forma de tu cara. Ya, en base a eso uno toma una foto, hace ciertos análisis y diseña la sonrisa que más se ajusta a tu personalidad y en fondo a tu forma de ser. En cuanto a la salud dental que debería tener mi boca, caries, ¿cómo es eso? Claro, eso igual es fundamental y es importante explicar que para uno hacerse, digamos, tratamientos estéticos, como el diseño de sonrisa, o sea, hay que tener la boca impecable. O sea, si hay caries hay que hacerlas antes, si hay restauraciones defectuosas hay que cambiarlas, si hay inflamación de las encías también hay que tratar eso antes. Uno, digamos, lo primero que tiene que preocuparse es de solucionar todos los problemas que hay en tu boca. Y luego pasamos a la parte estética, que también es muy importante, pero con una boca sana. Entonces, claro, cuando uno consulta por un tratamiento estético, en general siempre hay que hacer algunas cositas antes para que... Hay que ir paso a paso. Paso a paso, claro. ¿Y el tema de las coronas, cómo es eso? Para el diseño de sonrisa. Mira, las coronas nos permiten, al igual que las carillas, corregir color y forma y posición del diente, pero nos permite corregir más, digamos, lo mismo que corregimos con carillas, pero es cuando ya la posición o el color del diente es muy aberrante la posición o la coloración es muy distinta. La corona nos permite eso, corregir posiciones más, digamos, fuera del arco normal. Definitivas. Claro. ¿Las coronas son definitivas? Todos son definitivos. Lo que pasa es que en las coronas uno desgasta más el diente, por lo tanto nos permite cambiar la posición del diente más radicalmente en el fondo. Ahora, yo lo que siempre recomiendo, cuando obviamente el caso lo da, es para tratar de evitar mucho, para tratar de gastar mucho el diente, de repente es bueno hacer, por ejemplo, hacer un tratamiento de ortodoncia previo, lograr la mayor armonía posible dentro de tu boca y ahí uno corregir las pequeñas posiciones, colores, la forma del diente, con carillas, con tratamientos que son más conservadores en el fondo. Siempre es bueno gastar menos el diente. Ahora, cuando hay que gastarlo, hay que gastarlo, eso es inevitable, pero siempre es bueno tratar de mover el diente con ortodoncia y finalmente corregir esos pequeños defectos con cosas más conservadoras. Bueno, doctor, me quedó todo súper claro, pero yo hoy vengo a hacerme una evaluación, quiero saber cómo están mis dientes. Y ustedes, no se despeden de la pantalla, sí van viendo esta increíble nota. Nos vemos en el estudio. ¿Cómo están mis queridos amigos? Yo les quiero contar que desde este jueves me empiezo a tomar el estudio en contra de los chiquillos. Así que voy a venir con nuevas secciones, con nuevos datos, con mucha información y mucha entretención para todos en sus casas. Y antes de contarles lo que les tengo preparado hoy en día, les quiero hacer una mención especial a nuestro tremendo catering de hamburguesas del día de hoy. Un saludo especial para Noventas Resto Bar, el mejor hamburguesería que está aquí en Providencia. Ustedes pueden ubicar este local en Avenida Nueva Providencia 1761 y su Instagram, arroba 90srestobar. Así que por favor chicos, un aplauso para esta hamburguesa del día de hoy. Como les comentaba anteriormente, hoy día traigo una sorpresita. Tenemos a las bellezas venezolanas en Chile, tenemos a las candidatas del Miss Venezuela en Chile. ¿Quiénes van a pasar una por una? Nos van a decir su nombre, su edad, queremos conocerlas y vamos a por ello chiquillos. Sin nada más que decir, que pase nuestra primera invitada. Por favor, aplausos chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Por favor, usa el micrófono. ¿Nerviosa? No, para nada. Por favor, cuéntame, ¿cuál es tu edad? Yo tengo 18 años. ¿Qué estado representas? Represento la tierra del oro Miss Bolívar. Dime tú, como Miss Venezuela en Chile, ¿qué es lo que te gusta de Chile? ¿Qué necesitas? La verdad es que Chile me ha recibido súper bien y me encanta todo de Chile. Estoy muy agradecida con todo esto. ¿Qué pretendes después de conseguir una supuesta corona aquí en este concurso? Uy, darlo todo. ¿Cuál es tu proyección? Darlo todo por dejar a Venezuela en alto. En alto, perfecto. Así es. ¿Y qué opinas del hombre chileno? ¿Cómo se ha portado aquí y todo? La verdad es que tengo pololo. ¿Consejo? Tengo pololo. Ah, tiene un pololo chileno. ¿Chileno? Sí. Mira, qué bueno. Así que me han tratado muy bien. La verdad es que me han tratado súper bien. Qué bueno. Ya pues, ha sido un gustazo y vamos a darle la entrada a la siguiente candidata. Por favor, adelante. Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Por favor, adelante. Te pasaré la tuya. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Pierina Arismendi. ¿Cuál es el estado que representas? Yo represento dependencias federales. Dependencias federales. Sí. ¿Tu edad? 23 años. 23 años. Cuéntame, ¿a qué te dedicas tú aquí en Chile? Bueno, ahorita estoy dedicándome al modelaje porque, o sea, es algo... Cuando salí a Venezuela que me sacó de mi zona de confort y me atreví y bueno, hasta los momentos ha sido súper... ¿Súper? Súper fino, súper bien. ¿Cómo te han tratado aquí en Chile? Súper bien. O sea, el recibimiento que me han... que he tenido acá ha sido súper, súper... Un poquitito más cerquita. Eso. Cuenten, vamos. El recibimiento que me han dado acá es súper, súper bueno. Todos me tratan súper bien. O sea, no lo esperaba. No lo esperaba. Ha superado mis expectativas. Qué bueno. Y contame, ¿qué pretendes hacer después de ganar mi Venezuela en Chile? Si es que lo llegas a ganar. Bueno, seguir como modelo y vivir la experiencia. Ya, pues. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Por favor, chicos, un aplauso. Que pase nuestra siguiente candidata. Por favor, Luzca, si este es el momento de lucirse, señorita. Adelante, des una vuelta. Falcón. Estado Falcón. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Hola, muy buenas tardes. Soy Cindy Escalona. Tengo 26 años. Represento muy orgullosa y de verdad con mucha responsabilidad al Estado Falcón. Estado simbólico por sus hermosas playas tropicales y médanos. Cuéntame, tú como Miss Venezuela en Chile, ¿cuál sería como tu proyección en cuanto a generar alguna campaña de solidaridad, adoptar alguna fundación? Cuéntame. Es bastante interesante esa pregunta porque yo misma me la he hecho. Realmente, hoy en día hay muchos factores que influyen en la sociedad. Hay infinidades de agentes que nos involucran y nos afectan. Pero sin duda me encargaría de concientizar a los jóvenes. Los jóvenes son el futuro del mañana. Nosotros ahora somos los encargados de escucharlos y aconsejarlos para que sean responsables de lo que hacen. Entonces, me encantaría ser Miss Venezuela en Chile, pasear por todos los rincones de este hermoso país y adicional también de Venezuela. Y si me lo permiten del mundo, porque es necesario escuchar a los jóvenes, hablarles y también aconsejarlos, recuperar los valores. Los valores que vienen desde casa, pero influyen en el entorno. Y sin duda, estamos sumamente preocupados por la sociedad, porque son el futuro del mañana. Qué linda vocación, chicos. Un aplauso para nuestra candidata. Adelante, muchas gracias por asistir. Y pase nuestra siguiente candidata, por favor. Adelante, señorita, por favor. Des unas vueltas. Haga como que está en la pasarela del concurso, que está concursando ahí mismo. Eso, perfecto. Señorita, representante de Vargas, cuéntenme su nombre. Mi nombre es Angie Belli Morillo. ¿Tu edad? Tengo 21 años. Y justamente como tú lo comentas, soy la representante del Estado Vargas. Un estado que se ha caracterizado por su fortaleza de levantarse, porque ha pasado por diferentes dificultades a nivel climático. Y su gente y su cultura se ha caracterizado por tener esa fortaleza de salir adelante, a pesar de las adversidades, de ser fuertes, de ser unidos. Y sobre todo, mantener los valores de la familia, para que a pesar de esas adversidades, como te comento, siempre seguir adelante. Cuéntame, ¿a qué te dedicas aquí en Chile? Bueno, yo soy higienista dental. Además del modelaje, amo todo lo que tenga que ver con... ¿Vale se dedican al modelaje? Que bueno, es un poco obvio, pero... Sí, además del modelaje, me dedico a lo que es la parte ontológica. Podría decir que es mi pasión. Ya. Incluso cuando pueda tener la oportunidad de ejercer algún otro rango en la carrera aquí en Chile, estaría súper agradecida, porque para mí todas son oportunidades. Y el hecho de estar en un país como este, es una oportunidad que Dios nos colocó en el camino para que podamos desenvolvernos en diferentes áreas. Y bueno, en mi caso, en el área de la ontología. Y genial si pudiera continuar en el área del modelaje. Perfecto. Qué tremenda vocación que tiene nuestra candidata. Muchas gracias por asistir. Gracias. Que pase nuestra siguiente candidata. Adelante, lúscase. Igual que todas, por favor, des unas vueltas. Haga lo que quiera. Esta es su pista. Eso, que la sigan las cámaras. Señorita representante de Monagas, ¿cuál es su nombre? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo soy Paola Guerrero, bien. Tengo 20 años y estoy feliz de poder representar al estado Monaco. Paola, cuéntame, ¿qué te diferencia a ti del resto? Esta es la pregunta en coma, pero lo siento, en todos los concursos de hoy se hace esta pregunta. ¿Qué te diferencia a ti del resto de la candidata? ¿Por qué tú tendrías que ganar por su orejas? Mira, yo creo que todas tienen algo que la hace especial. Realmente, de repente a mí me diferencia, no sé, mi color de piel, a otra la diferencia el color de ojos. El canela. Una habla mucho mejor que la otra. ¿Sabes? Todas tienen como que algo que las hace especiales y las puede hacer ganadoras de este concurso. Perfecto. Ya, pues, muchas gracias. Gracias. Encantado de conocerte. Igual. Igualmente. Aplausos, por favor, para nuestra candidata. La siguiente, señorita. Por favor, adelante. Lúscase, igual que todas. Haga cuenta que aquí al frente de los camarógrafos son todo el jurado del concurso. Así que, ¿cuál es su nombre? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Me llamo Ismael Toro y estoy representando el estado de Varinas. Tengo 18 años. Cuéntame tu historia. ¿Cómo te llegaste a Chile? Bueno, ya llevo un año aquí. Oye, eres muy alta. Sí, llevo un año aquí en Chile, me vine con mi mamá y mi hermana. Perfecto. Ya estamos aquí estabilizándonos, ayudando a la familia que está en Venezuela. ¿Te ha costado mucho? Un poco, un poco, como todos, al dejar nuestras familias, a nuestras tierras, pero nos han sabido recibir. ¿Espera volver algún día? La verdad que sí. Perfecto. Muchísimas gracias, encantado de conocerte. Gracias. Aplausos, por favor. Nos quedan, señorita, por favor. ¡Ay, qué extravagante! Vamos, adelante. Y tiene un pelo muy particular. Vamos, lúscase. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Elianía Acosta. ¿Ya? Tengo 26 años, soy deportista y perteneco de cine. ¡Ah, bien! ¿Y qué disciplina practicas? Fisicoculturismo. Soy selección de Chile. Perfecto. ¿Cómo se te ha dado eso aquí? Excelente. Excelente. Lo doy gracias a... El sacrificio, la disciplina. ¿Cómo llevas tú eso al tema del ser un anex? Lo llevo, más que todo, porque el fitness es como un modelaje también. Y llevo años también modelando y compartiendo también con lo del fisicoculturismo. Mira, interesante. Sí. Una mujer multifuncional. Sí, soy multifuncional. ¿Cómo se te ha dado el tema de la pastarela? Porque el fisicoculturismo es... Sí. Uno viene como preparado, pero igual tiene que sacarse ciertas voces. Claro, porque fui selección de Venezuela, Colombia y Chile. Ya, y ahora compito por Chile. Sí, sí. Compito por Chile y le doy las gracias a Chile por aceptarme aquí porque ha sido maravilloso. Qué interesante. ¿Por qué deberías ganar tú mi Venezuela en Chile? De verdad, porque... Es la pregunta que más cuesta hacerse. Sí, sí, por mi look, fue mi atracción. Qué bueno. Sí. Ya pues. ¿Los quedan candidatos? Vamos a hacer entrar a todas nuestras candidatas, por favor, para que los camarógrafos se deleiten con toda esta elegancia y esta belleza. Adelante, chicas. Ya, ahora llegó el momento más incómodo de esta visita que nos están haciendo. Y yo les quiero hacer una pregunta en general a todas. Así que voy a pasar una por una para que me respondan. Espero que no le copien a la otra lo que va a responder, por cierto, sin hacer trampa. Si ustedes pudieran cambiar algo en la sociedad chilena, ¿qué es lo que cambiarían y cómo lo conseguirían? ¿Qué le pedirían a la sociedad chilena para que se genere una nueva, una sociedad mejor? ¿Alguna que quiera partir? Adelante, el micrófono es suyo. Yo, de verdad, cambiaría la poca tolerancia que existe con respecto a los inmigrantes que hay hoy en Chile. Y les pediría que, de verdad, tengan un poco más de empatía con nosotras, que solamente queremos buscar un mejor futuro para nuestras familias y para nosotros mismos. ¿Te has sentido discriminada? No, yo no, pero he conocido gente que sí ha sido discriminada y la verdad lo lamento mucho, porque en un tiempo nosotros recibimos a muchos chilenos y es lamentable, a veces es muy lamentable. Aplausos. Por favor. Vamos, siguiente. Cuénteme, ¿cuál es su respuesta a la pregunta? Bueno, la verdad, una respuesta un poco parecida a mi compañera, pero sí, yo cambiaría es un poco la tolerancia del chileno, porque, o sea, como extranjera me doy cuenta, y no solo a mí, a los venezolanos, también acá hay haitianos, hay de muchos países, y nos hace sentir un poco mal, porque a la hora de ser atendidos, nosotros estamos acostumbrados a ser atendidos con amabilidad, con amor, con cariño, y eso es lo que cambiaría. Perfecto. Aplausos para su compañera chica. Siguiente, señorita. Bueno, respondiendo a tu pregunta, fíjate que yo no cambiaría nada. Sin duda, el primer impacto de los chilenos fue distinto a nosotros, pero es que su cultura es distinta. Yo más bien invitaría a toda la comunidad venezolana a que convivan con chilenos. Es una inclusión. Los invitaría a ambos, a Chile y a Venezuela y a todos los países, a la inclusión. Somos distintas culturas. Integrándonos, vamos a formar una familia más bonita. Aplausos, chica, aplausos. Vargas, vamos, adelante, lúscase. Es una excelente pregunta. Yo, en realidad, con este país estoy súper agradecida, porque más bien lo he considerado que ustedes como país y como chilenos, nos han recibido y nos han dado la oportunidad de que nosotros podamos ejercer, como profesionales, como trabajadores, como familia, hemos crecido mucho. Y yo considero que más que cambiar, es dar un agradecimiento, porque muchos venezolanos hemos podido avanzar y ejercer como mejores profesionales. Y igual tomando en cuenta lo que es la parte de la discriminación, considero que no podríamos generalizarlos a todos, porque, como comentaba mi compañera anteriormente, es una cultura diferente y nosotros estamos en sus tierras. Y por lo tanto debemos adaptarnos a eso y ser agradecidos con la oportunidad que nos han dado de poder estar en su país, que nos han recibido como su familia. Y como te comentaba, más que cambiar algo, estaría súper agradecida con todas las oportunidades que nos han brindado. Monagas, adelante. Bueno, realmente es un poco difícil ya de contestar, porque siento que han opinado muchas cosas que yo tenía por decir. No hay nada que no puedas copiar. Vamos, innovación, vamos. Pero yo también estoy muy agradecida con los chilenos. Y realmente, no solamente con Chile, sino con el resto de los países que han querido recibir y que han podido recibir a los venezolanos, porque realmente para nadie es un secreto la situación que estamos viviendo hoy en Venezuela. Y bueno, todos los que emigramos simplemente lo hicimos por buscar un futuro mejor. Así que gracias a Chile, gracias a todos los chilenos y gracias al mundo entero por darnos esta oportunidad. Lúscase. Bueno, aparte de la tolerancia, como ya lo han dicho mis compañeras, estamos en su país. También debemos adaptarnos a sus costumbres, a su forma de hablar. No le cambiaría en sí nada que no fuera nada más que la tolerancia. Por aceptarnos y agradecerles porque estamos en este país y nos han sabido recibir con mucho amor, la verdad que sí. Gracias. Un aplauso. Si yo fuera fuera les pondría un día a todas. Vamos, adelante. Hola. No cambiaría nada porque gracias a Chile tengo una oportunidad aquí muy buena que soy la selección de Chile y me han dado mucho amor, mucho cariño y gracias a ellos soy lo que soy hoy en día. Gracias. Chicas, yo les quería agradecer por su tremenda presencia aquí, por darse el tiempo de participar, chicos, por demostrarnos quiénes son, abrir su mente. Yo, de verdad, estoy muy agradecido y espero que les vaya excelente a todas. Fuera por mí, que ganarán todas. Así que un gran aplauso para ustedes, chiquillas. Muchas gracias por su participación. Y nosotros ya estamos llegando al término de nuestro programa. Los dejo invitados a mañana a no perderse Emprendedores Chic, en el que voy a estar yo junto a mi compañera Belén Galvez, dando los mejores datos para sus emprendimientos. Así que con estas bellezas yo me despido. Síganos en las redes sociales, arroba estilochic.tv. Chiquillas, se despiden. Un beso. Hasta luego. Nos vemos. Chao. 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 Chao.